bien pues saludos familia muy buenas tardes bienvenidos a todos en este martes 20 de agosto 2019 a ibiza sonica al 9 5.2 fm ibiza sonica puntocom a este programa que realizamos cada martes tarde entre las 7 y las 8 de la tarde con alguno de los artistas invitados en line up en la fiesta resistance la fiesta de los martes noche en privilés si te encuentras aquí en ibiza sonica en resistance radio show hoy con la visita de un buen amigo ya que ha visitado estos estudios o mejor dicho no ha visitado estos vídeos sino visitó el local que había antes en estos estudios él es andrés campo hola andrés qué tal cómo estás amigo oye gracias por estar y imagino que esta noche pues con mucha expectación para lo que se avecina el line up creo que es el más potente de la fiesta del verano si puede ser el plan para esta tarde un poquito de aperitivo no así para entrar en calor sí un poquito de tejado ya que estoy aquí sabes y luego pues con la noche un poquito más de un poquito más seco y andrés bienvenido y disfruta la sesión vale muchas gracias andrés campo con nosotros artista que estará pinchando hoy junto con grandes nombres como it's everything hot change 82 o eric morillo estarán pinchando todos ellos en la terraza en la main room también grandes nombres como charlo de beat nicole mudaber richie howding y cal cox back to back josep capriati ese line up un gran line up que te propone resistance esta noche en privilés así que por lo pronto vamos a escuchar a andrés campo que también estará con vosotros a partir de las 10 de la noche ahí en privilés ibiza bienvenidos a todos a resistance radio show a 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 This is Ibiza Sonica Radio Before finally landing Gracias por ver el video Let's go ¡Suscríbete al canal Green Retro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.